La Secretaría de las Mujeres y la Familia trabaja en Barranca Bermeja con el fin de erradicar el trabajo infantil. Margaret Sánchez, quien encabeza esta dependencia, hace el llamado a los padres sobre el cuidado de sus hijos. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia, hemos venido desarrollando una serie de acciones donde estamos haciendo el llamado, especialmente a los adultos, padres y madres, a que nos ayuden a cuidar y a proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. No es responsabilidad de los niños y de las niñas llevar dinero a casa, ellos deben estar estudiando, recreándose. Con el fin de lograr ese objetivo, la Secretaría de las Mujeres y la Familia adelanta actividades con el apoyo de la Policía Nacional y otras entidades de la ciudad para frenar el trabajo infantil, buscando que los niños, niñas y adolescentes vivan su niñez como debe ser. Hemos venido desarrollando actividades donde nosotros estamos ayudándole a nuestros niños a que construyan, a que sueñen y a que ellos puedan proyectarse en una... Queremos hacer un llamado a que nos ayuden a denunciar el trabajo infantil. A la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la línea celular de la Policía de Infancia y Adolescencia, 310-869-5060. Es muy importante que nos ayuden a cuidar y a proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. Margaret hizo la invitación a la comunidad a denunciar el trabajo infantil a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.